Hola, mi nombre es Nicolás Díaz, gestor patrimonial, y a continuación les entregaré el análisis de este día viernes 1 de julio. Se agudiza el pesimismo en perspectivas de la economía y los temores a una recesión global a medida que la presión inflacionaria no cesa e impulsa a los bancos centrales a continuar con una política monetaria más agresiva. En Asia, las bolsas cerraron negativas con caídas entre el menos 0,28% para el SZCSE Component y el 1,73% para el Nikkei 225 de Tokio. En Europa, se conoció la inflación de la zona, que alcanzó un nuevo récord creciendo un 8,6%, por sobre el 8,4% esperado, lo que presiona aún más al Banco Central Europeo para tomar medidas y aumentar las tasas de manera más agresiva. Los índices europeos cotizan en terreno positivo. El Eurostock 50 sube un 0,22%, mientras el DAX alemán cotiza con un alza del 0,58%, similar al FTSE 100 londinense y el CAC 40 francés. El IDEX 35 de Madrid lidera las alzas con un 1,07%. En Estados Unidos, se publicará la encuesta del sector manufacturero mensual, donde se espera una leve desaceleración del crecimiento respecto a mayo, con un 54,1% esperado versus el 56,1% anterior, además de sus componentes de precios pagados, empleo y nuevos pedidos. Wall Street abre positivo con el Dow Jones recuperando un 0,18%, mientras el S&P 500 y Nasdaq sube un 0,42% y 0,20% respectivamente. El petróleo retoma el alza pese a los temores de recesión, tras sufrir interrupciones de su suministro en Libia y cierres en Noruega. El WTI sube un 2,38% en los 108,22 dólares el barril, mientras el Brent cotiza los 111,30 dólares el barril, aumentando un 2,07%. Por otro lado, el cobre continúa su caída y alcanza mínimos de 17 meses ante los nuevos datos de inflación y aumento del temor por una recesión. En estos momentos, cae un 2,90% hasta los 3,6 dólares la libra. El dólar continúa su fortalecimiento y el tipo de cambio se encamina a los 940 pesos ante las presiones inflacionarias y el desplome del precio del cobre. En Chile, acabamos de conocer el IMASEC de mayo, que registró un alza del 6,4% en la tasa interanual, respecto al 4,7% esperado y 6,9% anterior. El alza se explica principalmente por actividades de servicios. El IPSA abre la jornada de hoy creciendo un 0,25% hasta los 4,962,61 puntos. Muchas gracias y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido financiero. ¡Gracias!